Evaristo Saavedra, director de la Escuela Concagua de Pudahuel, buscaba material didáctico para sus alumnos en Internet cuando se desplegaron extrañas páginas de inversión y apuestas. Al cerrar el computador, ¿cierto?, todos mis documentos y toda mi fotografía cambiaron el nombre de esos archivos. Ahora pasaron a tener una extensión C-O-B-M. Y no se pueden abrir. Su información fue encriptada por un virus con la sigla C-O-B-M. Básicamente busca cifrar toda la información, ya sea documentos, archivos de video, de imágenes, que podamos tener almacenado en algún dispositivo informático. Para posteriormente exigir un pago para la devolución del acceso, obviamente, a dicha información. Al día siguiente llega información en relación a que mis archivos están de rehén. Y para poder que vuelvan a la normalidad hay que efectuar un pago. Según expertos, los casos similares se repiten por el aumento del teletrabajo y uso de Internet. Y el uso de redes sociales, páginas web, navegación en general, sube tanto. Obviamente que aparecen nuevas oportunidades para estas personas que quieren hacer daño y que se focalizan en lograr estafar a las otras personas. Agrega que se debe evitar al máximo entrar a un vínculo dudoso. Tienen que tratar de evitar al máximo entregar información que, por ejemplo, se solicite por e-mail si es que uno no conoce la fuente directa de dónde está solicitando. Y también debe uno ser sumamente cuidadoso en la forma con que cuida sus claves. El profesor Evaristo Saavedra llama a extremar los cuidados al navegar en Internet. Es toda una red de hackers agresivos, cierto que no, con esto pretende lucrar. Explica que al día siguiente apareció en su computador la sugerencia de compra de un antivirus para su problema previo pago. Evaristo ha logrado recuperar algunos de sus documentos sin necesidad de cancelar dinero alguno. Ahora solo espera que a otras personas no les suceda lo mismo.